De repente sos un imán para toda la gente, todos vienen hacia vos, porque se da vuelta el guión, de repente vos dejas de presentarte subconscientemente, acordate, estamos diciendo que el subconsciente procesa un millón más de veces que el consciente, vos ves a alguien y procesas un millón de veces más lo que vos conscientemente procesas, imaginate, vos ves a alguien, ya lo juzgas por la ropa, por cómo se mueve, por cómo mira, la gente del subconsciente un millón de veces más lo hace eso, entonces imaginate cuando vos entras con tu subconsciente diciéndole al subconsciente de los demás, yo la tengo re clara, no necesito agradarles a nadie, estoy acá porque quiero, si soy bueno con vos, porque me caíste bien y porque genuinamente me interesa ser bueno con vos, imaginate lo que dice eso, bueno, suponete la persona lo capta y te volvés atractivo a todos los demás, sirve para traer inversores, pareja, para lo que sea, chupa un huevo, lo vas a traer con esto, entonces que pasaba cuando la persona entiende ese cambio subconsciente que has tenido vos, cuando además te perciben como alguien que es autónomo, que no necesita usarlos, que no los necesita, lo que pasa es que se da vuelta el guión, de repente ya no sos alguien que necesita de los demás para sobrevivir, sos alguien que los demás necesitan de vos para sobrevivir, porque ya entras en el rango del líder, de repente el guión es el de la sociedad necesita de vos, no vos de los demás, entonces los demás vienen naturalmente y el hecho de que vos no estés tratando de impresionar a nadie es lo que más impresiona a los demás, porque no solo habla de que ya estás verdaderamente bien alineado vos adentro, sino que también es mucho, conscientemente un acto de valentía absoluta y de confianza completa en vos mismo, ¿qué te da esto también? justamente eso, te da confianza, otra cuestión muy importante que te va a dar, que es básica, es que cada vez que tenés un problema o se te va toda la mierda, no vas a entrar en pánico, porque cuando entras en pánico es porque vos creés que necesitas de repente hablar de la ayuda de alguien, entonces pensás, ¿qué me puedo ayudar? ¿qué voy a hacer con esto? me voy a llamar toda la misma, cuando vos cambiaste esa creencia de que vos podés hacer todo, estás completo y podés resolver cualquier problema, conseguir las herramientas para resolverlas, cuando tenés que enfrentar un problema en tu vida, no entras en pánico, siempre te empezás, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? tucutucu, te pones a resolverlo rápido, no perdés el tiempo y nunca entras en pánico en esa situación problemática que se te había presentado, y estas son las primeras de todas las ramificaciones, ahora vos si no utilizabas esta creencia y querías ir por las otras, ibas a decir, atraigo a las personas y no sé qué, ibas a poner otra creencia de sé resolver los problemas y no sé qué, y la realidad es esta, vos te lo podés llegar a creer y todo, pero no va a funcionar bien porque la base misma que vos tenías que cambiar, era la que vos sos un ser completo, perfecto, independiente, que puede manejar todo lo que le tira a la vida sin ningún problema, y los demás van a estar ahí como para ayudarte, asistirte o acompañarte en el viaje, nada más, fin de la historia, vos cuando haces ese cambio, ¡pum!, cambias todas las otras creencias y las cambias bien, mucho mejor que si vos lo hubieras cambiado, no, 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 porque entras después en conflicto con la original que es esta, es la base de todo, entonces, vos cambias esta creencia y estás hecho, o sea, te arregla toda la vida, ahora, ¿cómo la cambias rápido en 5 minutos en vez de pasar 6 meses y demás? esto es lo mismo que utilizó Bruce Lipton para escribir su libro, a Bruce Lipton no me gusta muy particularmente, pero tiene su renombre y bueno, nada, ya ha hecho cosas bastante importantes, así que nada, esto se llama SciK, yo te les recomiendo que lo prueben primero, no vayan a hacer el curso porque no sabes si es algo que te va a gustar y demás, ¿cómo lo pruebas? bueno, por todos lados, en el mundo y demás, podés buscar facilitadores de SciK, vos cuando vas con los facilitadores de SciK, esto no es terapia, esto no es nada, simplemente te ayudan a cambiar una creencia en vos, nada más, por ser un facilitador, porque te ayudan a hacer este cambio rápido en vos, con las creencias que sean, vos andá ahí, clavales esta de una, porque siempre te van a querer buscar a otras y no sé qué, chupa un huevo, vas a decir que querés cambiar estas, al carajo, listo, y te pagas una sesión nada más, y en 5 minutos, tal vez en esa sesión, tal vez en media hora de sesión, podés cambiar hasta 4 más o menos, pero clavales esta sí, porque es muy importante, te recomiendo que hagas el curso de SciK y demás, no sé, fíjate vos que tanto querés entrar, tal vez cambias esta creencia y ya estás, estás hecho, a mí me encantó, me resirvió y me vino fantástico, ¿te lo estoy vendiendo? no, no te lo estoy vendiendo, o sea, investigalo, fíjate, hacé lo que vos quieras, yo lo estoy contando por esto, porque yo ahora quiero cambiar una creencia, tiene una forma de hacerlo en 5 minutos, integro las partes del cerebro y demás, tiene toda una explicación científica de cómo funciona y todo esto, y podés saber, que es algo que está muy bueno que te das SciK, podés saber si tenés o no una creencia, por eso decís, no, yo creo que soy viroso, y haces como la prueba, pim, y te da, ay, mierda, me da débil, entonces yo no me lo estoy verdaderamente creando, entonces sabes bien qué creencias reales tenés o no, entonces tiene una forma de probar verdaderamente si la repetición y las boludeces que estuviste diciendo en el espejo funcionan o no. Bien, otras formas que hay, agarra esta creencia, te lo repetís, y usas los subliminales, usas lo de siempre, usas todo lo que ves en todos lados, vas a demorar un poco más, un poco menos, dependiendo cómo es, pero lo vas a lograr igual, lo importante es cambiar esta creencia para empezar, vos como cambiás esta creencia, no importa si usas SciK, no importa si usas subliminales, no importa si usas nada, cambia esa creencia que es básico para que vos verdaderamente puedas avanzar y explotar todo, después si te interesa lo podés chequear, fíjate, no sé, yo lo veo como mi arma secreta, me han pagado los de SciK por decir esto, ojalá, páguenme muchachos, la puta madre, entonces ya saben, creencia dominó, ya saben cómo funcionan las creencias, ya saben exactamente cómo funciona el cerebro cuando cambian esas creencias, saben los tres distintos niveles que tiene el cerebro y cómo funcionan, entiendes bien cómo es eso de que te estás lavando bien el cerebro cuando estás diciendo básicamente todas estas repeticiones y demás, y cómo eso influye absolutamente toda la vida y no sólo tu percepción de vos mismo y la realidad, sino la percepción que los demás tienen de vos y cómo hacer para que los demás vengan atraídos hacia vos. Así que, bueno, tremenda masterclass, ya estoy viéndolo ahora, van a estar en dos partes porque quedó enorme y brutal, pero bueno, a ponerle gente y a cambiar su vida y a hacer sus sueños realidad. Para el que le llegue este mensaje, bomba de video, hijos de puta, agradezcanmelo siguiéndome acá y chequeando el resto de mis videos. Y los que quieran saber de marketing, porque quieren hacer guita, aparte de cambiar sus creencias, bueno, tienen mi libro de marketing y el link de la bio. No enseño cómo ganar guita rápido, lo que te enseño es cómo hacer guita con tus negocios atrayendo clientes y demás. Muy distinto, no te confundas. Así que, bueno, nos vemos en otros videos más cortos y nada, éxitos a cambiar creencias.